Vamos a iniciar señores con toda la banda, esta noche, en algún lugar donde te viaja ¡Ven a la cumbia! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Ven a sabrosos! ¡Así iniciamos! ¡Vamos a bailar el nuevo ritmo de manjar! ¡Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena! ¡Ven a la cumbia! ¡Vamos a bailar sabrosos! ¡Ven a la cumbia! ¡Samos! ¡Ven a la cumbia! Quinto Fianor Quinto Fianor Quinto Fianor Con la banda de sonido Con la banda de sonido mercenario Sonido mercenario Ya se apagó Ya, 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 ya Y como dice ¡Cumbia! Vamos a bailar sabroso Con la banda de sonido mercenario Ya con el amor nos vemos Con la banda de sonido mercenario Ya, 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 ya ¡Pil tu flor! ¡Ándale, Cati! ¿Y todas las qué? ¿Todas las chiquitas sabrositas? ¿Sí o no? ¡Anótalo! ¡Todos los sonidos que habrán vencido! ¡Pacati! ¡Todas las chiquitas sabrositas! ¡Todas las chiquitas sabrositas! ¡Ey! ¡Siembra un poquito! ¡Pare famoso! ¡Que suene para un famoso bote y vega! ¡Que suene para un paladín! ¡Que suene para el Pulga Palmarín! ¡Pone el famoso short! ¡Pante del ordenador! ¡Safo! ¡La famosa organización que habrá! ¡Ven el cumbia! ¡Cumbia! No hay cumbia, quita el grave, quita el grave Quita el grave porque yo no puse controlador Don Remanda que nos acompaña en ese bonito bautizo ¿Es bautizo o no? Si, no, si Don Remanda ya presente Sonido Zapsa, sonido Zapsa Para los famosos morros que sí Que suena, 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 que suena el mamalo ¿Ven a cómo te dicen? Ven a ese bonito Somos de radio donde se baila y se goza Se pongan a la cosa festosa ¿Ven a cómo te dicen? Con una vieja bien sabrosa Don Remanda Tintos verdes, tintos verdes ¡Guau! Para los famosos Chim y Rambo Y piensa bailando Wendy, Natalie, Raza, Negro Algo de la Lupita, Mari Todas las princesitas de sabor con su amore ¡Cuál es fantasma! ¿Eh? Para los famosos pitumos locos Para los famosos raperos Para los famosos raperos El que suena mamalón ¿Ven a cómo te dicen? ¿Dónde se acompaña el famoso Pepito? Mis amor de mí El famoso Prat Mis amor Amor, 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 amor El famoso de Flores Todos los chavitos del Madre Gaste ¡Ah! Mexicano Son Lineros TV 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 Ándale, gitanos Gitanos, gitanos, gitanos Pitumos locos Y famosos Y famosos Para llegarme la mano de San José Sao Plan Le mandamos un saludo en esta ocasión ¡Gracias!